... Estamos ante un cuadro de Marinus, el campista y su mujer... Marinus no es el primero que hace esta representación. Esta es una obra de 1539. Es Quintin Massis el que hace la primera versión en Flandes de este tema... ...representando una escena de género. Él se ha inspirado mucho en los motivos de Leonardo y la representa de una manera distinta. Como algo que forma parte de la sociedad, algo que es moderno en este momento. En cambio, Marinus, con su condición de holandés... ...que siempre hay una tendencia expresiva, una deformación de la realidad, nos muestra a los personajes... ...con sus típicos dedos alargados, que casi parece que hace una especie hasta de sátira o de formación de la realidad... ...y nos lo representa vestidos con una moda mucho más antigua. Quizá nos quiera hacer una censura de estos personajes... ...y de lo que ellos significan, pese a que el campista, el sistema que ellos utilizan para manejar el dinero es algo absolutamente moderno... ...y de futuro, pero quizá desde medios cristianos, desde medios más tradicionales, pues se considera todavía algo censurable. Sí, bueno, podemos ver monedas en esta época, como bien has indicado por la fecha del cuadro. Tenemos una serie de monedas. En aquellos momentos las monedas eran emitidas por los tesoros reales de los reyes que gobernaban. Las monedas habían aparecido ya en la antigüedad clásica y se utilizaban como sustitución al trueque. Fue un gran avance en la economía poder utilizar monedas, monedas acuñadas en metales, la mayoría en metales preciosos... ...que permitieron poder asignar valor a las cosas y también permitieron ser utilizadas como medio de atesoración de riquezas. Estamos viendo aquí, el campista posiblemente esté comprobando el peso de la moneda con una onza patrón... ...para, se supone que para realizar cambios entre distintas denominaciones o entre distintas monedas acuñadas. ¿Y por qué no aparecen billetes? Porque eso es algo que es mucho más moderno, ¿no? Sí, efectivamente. Los billetes en Europa Occidental como billetes de banco los introdujo el Banco de Inglaterra a finales del siglo XVII. Precisamente fueron billetes que se entregaban contra el depósito de monedas en el tesoro real... ...para financiar, de hecho, la guerra de Inglaterra contra la Francia de Luis XIV. Estos billetes empezaron como siendo un depósito contra monedas y tenían su valor contra las monedas depositadas... ...y su convertibilidad en monedas de oro o de plata. Con el tiempo eso ya no fue así, pero durante muchos años consistieron hasta llegar a la revolución industrial. En la revolución industrial los billetes desbancaron a las monedas como medio preferente de pago... ...por su comodidad de transporte y por permitir un mayor valor facial de que cada unidad podía valer mucho más que muchas monedas de oro y de plata. Realmente es que este momento es un momento clave en el XVI para la modernidad, incluso hasta si nos fijamos en la figura femenina... ...aunque casi sus ojos parece que miran con una determinada avaricia, pero el estar con el libro, controlando las cuentas... ...nos indica que es una persona que sabe leer, que sabe de cuentas y que quizá es una mujer relativamente avanzada dentro de la época... ...aunque ocupe un papel secundario porque el que tiene la vista, está en su comercio, en su tienda y que dirige el negocio es el marido. Pero la mujer tiene también un papel importante. Sí, bueno, tienes razón. Tampoco se sabe, con una óptica más actual, también se podría decir que la mujer está controlando... ...o que es incluso la auditora interna de este pequeño negocio bancario o de cambios. Tienes razón. También algo que es muy importante en este cuadro es el libro. Vemos cómo la necesidad de llevar control, de llevar auditoría... ...o de llevar una contabilidad se queda resaltada por el hecho de que está a la misma altura, el dinero y el control sobre el dinero. Sí, el dinero siempre ha sido un factor de progreso en la economía y quizá sea lo que se esté representando. Las monedas fueron un gran factor de progreso. La introducción de los billetes fue un gran factor de progreso para los avances económicos. Igual que lo está siendo la labor de los bancos centrales hoy en día como generadores de dinero. De hecho, hoy en día el dinero ya no es como en aquella época en que los reyes acuñaban monedas con metales preciosos, oro o plata. Hoy en día el dinero es creado tanto por los bancos centrales como por el sistema financiero. El dinero es mucho más amplio que lo que podemos ver sobre esta mesa. Hoy en día, por ejemplo, en la masa monetaria entendida como un componente amplio, la llamada M3, billetes y monedas son solamente el 5% del total. El 95% restante son cualquier otro objeto o producto financiero que puede ser utilizado para comprar y que tiene un valor fácilmente asimilable. Hablamos de emisiones de deuda de menos de dos años, hablamos de valores y títulos. Eso hace que el crecimiento económico haya sido mucho más rápido, mucho más grande. Los bancos centrales inyectan dinero en el sistema pero no siempre imprimiendo billetes. Hoy en día, por ejemplo, las monedas las emiten los tesoros públicos de cada país. Es un poco el dinero de bolsillo del Estado, mientras que los billetes los emiten los bancos centrales. No los emiten ya con un respaldo en oro, ni siquiera con un respaldo o una convertibilidad en el dólar, como hubo en el sistema, tras la Segunda Guerra Mundial, con el sistema de Brenton Woods. Sino que se emite dinero para facilitar el movimiento de la riqueza en un determinado país. El dinero se emite para que la economía de una zona monetaria en la que se emite ese dinero pueda seguir creciendo. Los bancos centrales se preocupan de cuidar el valor del dinero. Por ejemplo, en el mandato del Banco Central Europeo, que es el sistema en el que España está integrada, el mandato del Banco Central Europeo es muy claro. Debe mantener la inflación por debajo de 2, pero cerca de 2% anual. Y la inflación es el principal enemigo del dinero. La inflación es la pérdida de valor del dinero. La inflación a corto o medio plazo, hay algunos economistas que consideran que no es dañina. A medio o largo plazo tiene un gran poder destructor de la riqueza y de la economía. Y la inflación es el impuesto más socialmente injusto que existe. Porque afecta más a los pobres que a los ricos. Claro, porque los pobres es el mismo para todos, pero los pobres tienen menos. Entonces, les afecta más en su proporción. Exactamente. Entonces, hoy en día nos encontramos con esta economía. Por ejemplo, en la Eurozona, la economía española es una economía que está muy regulada, muy vinculada a todos los acuerdos del Tratado de Maastricht. Estamos viendo ahora cómo cuando tenemos un descuadre en las economías públicas de las típicas medidas que se tomaban desde la época clásica, como por ejemplo declarar una guerra exterior o recaudar más impuestos o disminuir el gasto, todas estas medidas, muchas están restringidas y ya no pueden ser tomadas. Las medidas de reducción de... Afortunadamente no declarar una guerra. Por supuesto. Aunque hay casos fuera de Europa recientes, no tan lejanos en el tiempo. De todas estas medidas, muchas no se pueden tomarlo. Prohíben los acuerdos a los que España ha firmado y a los que España está vinculada. Por ejemplo, la financiación por el Banco Central de la deuda pública, lo que se llama monetizar deuda, que es lo que popularmente se entiende por imprimir billetes, aunque vemos que los billetes no son impresos. El Banco Central inyecta dinero en la economía realizando apuntes contables en las cuentas que los bancos comerciales tienen en el Banco Central, a cambio de garantías, de colaterales. El endeudamiento público y la emisión de deuda pública lo que hace es que recursos son captados de la economía para financiar al Estado. Y se supone... Hay controversia entre los economistas. Pero se supone que el efecto multiplicador de las inversiones públicas, del gasto público, es más bajo que el efecto multiplicador de ese mismo dinero empleado por la economía privada. Es decir, al final la riqueza que se crea por cada unidad monetaria que el Estado invierte pagando a sus funcionarios, invirtiendo en obras públicas o en lo que sea, es más pequeño que el factor multiplicador que tiene la riqueza empleada en la economía privada. De todas formas hay controversias, hay opiniones distintas sobre el papel que tiene que utilizarse el Estado como promotor o motor de la economía y el papel que tiene que utilizarse para la deuda pública. Lo que sí que es cierto es que una deuda pública alta y creciente es insostenible, porque alguna vez hay que pagarlo, de alguna manera habrá que pagarlo. Gracias. Gracias. Gracias.